Soy oaxaqueño, me siento orgulloso de mi sueño hermoso que huele a mezcal. Nací de los hombres que ayer combatieron y su vida dieron por la libertad. Palabra de macho que nunca andó en bola, no soy de pistola ni porto puñal. Guatulco y Poyutla se sienten rivales, bajo sus caudales yo me renomar. Que chula es mi tierra, gentil provinciana, muchacha cañada. Que llevo yo aquí, magueyes y ruimas. Altivos marlares y tibios palmares, Oaxaca es así. Son sus maravillas, sus siete regiones, con sus gelaguezas, bellezas sin pan. Sus ruinas bonitas, una el monte al mar. De ahí sigue mi playa, tú le nomás. Que chula es mi tierra, que chula es mi tierra. Que chula es mi tierra, que pin provinciana, que muchacha gallana. Que llevo yo aquí, magueyes y ruimas. ¿Quién es? Altivos manglares y tibios palmares, Oaxaca es así. Mándale un saludo a mi tío Epifanio, mándale un saludo a mi tío Epifanio tío. Saludos a Epi, mi bro de allá en Estados Unidos. Si no, mi hijo. Ahí está, ahí está.